Fíjate que el play by play, el batazo profundo a terrenos del centro, hacia atrás la bola se va, se va, se va, otro dueño, tiene esa bola, cuadrangular de línea de Balbino Fuenmayor por el Jardín Central, y aquí aparecen dos carreras para el conjunto caribe de Anzoategui, de la mano, o mejor dicho, del bate de su gran hombre en esta campaña, si alguno podía dar un batazo de esta naturaleza.